¿Qué pasó? Voy a... Estaba esperando la entrada, pero es que... No voy a poncho de gireña, por puta madre. Todos se alocan. Voy a hacer entrega de este ataúd que dejaron aquí. ¿Ceniza? No, pero es que de algo nos vamos a morir. Sí, pero nomás no empujes. Yo estaba esperando, como hace rato hubieran querido hacer la aparición. Si se alcanza a escuchar hasta la parte de atrás. Muchas gracias. Como no encuentran la entrada de los luchadores, ya muchos ya nos conocemos. Lo que hice la presentación oficial en esta clínica, que ahorita vine yo con mi piloto vapeador, que hizo el favor de ir por mí, antes decía que aún fue a recogerme. Luego empezaban las concurraciones. ¿No fue por mí el buen Iván? No sé si pudiera ser... Si pudiera ser... Que fumen lo menos que se pueda, me van a ayudar, que tengo el sistema. Nuestra condición es un pedimento, nada más. Ahí está, miren. No para poder entrar en detalle. Vamos a presentarnos como... Todos aplaudimos a la voz, venganza. ¡Aplausos! 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 ¡Déjate de amamadas! ¡No lánganas! ¡Aplausos! Bueno, se acabó. Gracias por la introducción. Vamos a meterle un poquito... no de formalidad, ni de seriedad, sino vamos a lo que te truque, gente, a chambear, me llaman el plan de la recuperación, gracias por la presentación, aquí en esta crítica de TITOX, le deseo a Aymar, que tengo no por lo menos de los años que tiene esta crítica, 15 años mínimo, si no es que por ahí la historia habla casi de la fundación, que Dios me ha permitido estar año por año, desde que esto estaba en ruinas, no, 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 los que están sentados en la universidad, no, 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 las ruinas humanas se están cortando, en las ruinas del local, y ver esta realidad, realmente llega al corazón de satisfacción, así que, felicidades por su aniversario, por la lucha, más que de la que voy a hablar, de la lucha de cuerpo a cuerpo y cara a cara, para seguir adelante, los jóvenes, por la gente que está aquí, no recluida, sino asistida, porque ya se oye reculero, pues, no, esto es lexado, y tú a la que debes de lexar es a la que te trajo, pero bueno, yo les quiero pedir con todo respeto, sobre todo, a mi gran amigo Lalo, porque lo que se llama nadie, se tiene esta clínica, hay muchos servidores, gente que da, o lo da, o no lo da, así que, el aplauso, no nada más es para él, como director, sino para este lugar, que es la clínica de Itox, un aplauso muy bueno, y hasta los más lincónicos de todos los pinches regiones de los países, todos en bola, les mandamos un saludo de parte de la clínica, yo soy Rubén, soy alcohólico de alcohólico de alcohólico, nada más, y me conocen como el brazo de oro, buena marcha, ese es mi rostro, ya sé que van a empezar a mamar, y sobre todo los jóvenes, y dicen, no mames, padrino, ¿a poco así vamos a quedar? y ya lo traigo bien comprometido de años, y les digo, tú no te preocupes, tú ni vas a llegar, pendejo, bueno, si hay gente que con pedo si vino a su punta, hay gente que por más que quiera hacer algo, ya no lo va a poder hacer, hoy es el día, ¿no? ¿por qué yo he venido? porque todos los que han desfilado por esta tribuna, que ha sido por muchos años, ahorita desde la entrada, y se van a recordar, y nada lo sabe, que algunos, si es que ya están majuritos, aquí pisó esta, esta tribuna, un viejo llamado Rogelio Prado, y los que tuvieron la oportunidad de escuchar al viejo, él nunca bajó la guardia, casi, casi lo tuvimos que cargar para, para que pudiera dar testimonio, y ya hubiéramos querido, que me hubieran dado en sillas de ruedas, pero digo, pónselas a tu madre, el alcohólico tiene que morir, con las pinches botas bien puestas, todo lo que uno diga, los alcohólicos, que se van a quedar, ya muchaditos, apasionados, damos pa' mi madre, todos van a ser testigos, te alcohólicos, que si te quedas, lo vas a corroborar, o sea, lo vas a corroborar, si no, nada más, vas a dejar de ser, del pinche montón, y un ave de paso, y quien sabe, si sea, sabe también, más bien de paso, sí, y yo, cuando piso este lugar, me acuerdo de los viejos, sería inumerable mencionarlos, y muchos vienen en las carteleras, hoy gente joven también, y hablo de gente joven, que tenga, por ahí de 20, 25, 25 años, pues a ver, todavía están durmiendo, a ver si se quedan, sí, pues falta que laburen, yo esperé mi tiempo, y cada vez que yo vengo a un lugar, como estos, yo no salgo a presumir mis años, yo salgo, salgo a hacer valer, lo que Dios, me dejó que hacer, y venía a compartir con ustedes, es eso, como dice el enunciado, que mi padrino, mis padrinos hicieron el favor, de iniciar, la fortaleza, y la esperanza, si es que todavía no la tienes, para poder resolver, cada quien su problema común, y a eso vengo, yo le vengo a dar gracias a Dios, que ya este, una vez que me quité la pinche capucha, que la colgué, que terminé una jornada laboral, de más de 45 años, en el periódico, de la vida nacional, cuando fui corresponsal de guerra, bueno, fui repartidor de periódico, pero pues así me puse, y me la creyeron, ya ves que los alcohólicos, los apendejas, decían, oye, corresponsal, que no le daba miedo, que a ti no te dio miedo, drogarte, a mí trabajar menos, y luego, si se lo dices, a un pinche huevón, hasta córres el riesgo, que te vaya a mentar la madre, algunos ya están acostumbrados, pues hay que irse acostumbrados, porque, nada crece en la oscuridad, y nada es nada, así que, iniciando esta, pues este día, a esta hora, de compartir, agradeciendo a la madrina Magali, que vino, y a otros de los grupos, que supongo que están aquí, si no, pues ya se fueron, ya cumplieron, yo vengo desde, con que trae a Scali, para llegar, pues tuve que aventar, una hora y media, al centro, y dos horas y media, para acá, hay veces que puedes llegar, más rápido, a Morelia, a Michoacán, que llegar acá, no mames yo, acabo de ir a Vallarta, y en dos horas, diez minutos, ya estaba ahí, pero en un pinche pájaro, que me llevo, se pondía de la chingada, porque yo a veces, pienso que, dile la gente, tan apurada, que hasta digo, ¿a poco todos, irán a alguno, que vienen con un chingo de prisa, me están los amables, ahí metiéndose, donde no se deben de meter, lo más seguro, es que traigas, amántico, de tu típica, va a ser ahí, que es la música, que te traigo, el comadre, a tu vieja, no creo, bueno, y se toda la gana, conservamos, y si tú la dejaste ir, pa' que te apendejas, y si te volvió tanto, prepárate para ver, si regresa, que no creo, no, eh, ya hace rato, hace rato, vimos ahí, la reja que hay, yo llegué, desde que no había ni hierba, piste puta madre, y ahora, ya se dijo, ahí tiene rueja, no nos querían dejar entrar, ahí los pa' que, se van grabando, y luego me dijeron, ¿qué, no van a ingresar? piste, me ponían la pinche máscara, me dijeron, este güey, viene enmascarado, así como quieran, la va a pedir, y se me pasen la máscara, con tal de que ya no utilices, con la culera que trae, sí, no, porque imagínate, traer una pinche cara, de decepción, de pinche intriga, de descontento, yo se los digo, a los que tienen, un chingo de años, a los que todavía, ni tienen, no se preocupen, tonto, o sea, la cara no cambia, lo que debe de cambiar, es la actitud, que es lo que más cuesta, por más que te traigan, a pan y madrazos, bueno, te gustan más los madrazos, que el pan, ya le cambiamos el término, porque está bien choqueado, ese no, hay ustedes, no sé que lo traigan, a pan y guerra, está choqueado, a ti te encanta, hermanos, abrazos, que el pan, ¿por qué? porque no te gusta, saborear, te gusta lo duro, pero no saborearlo, estás como el pinche, y sacaron ese chiste, que llevó a una panadería, y dijo, denme 200 pulillos, ¿para qué los quieres? se le van a poner duro, es lo que quiero, dice, 15 mamones de pendejos, que ven el tiktok todos los días, que se muevan en el pinche, y en un truco, mucho pendejo, que ya ni van los grupos, ahí me mandan la grabación, ahí me la chingo con unas palomitas, palomas, te deberían de poner el fundillo, con el fundillo, y te explotes, pinche gruelo, o pinches viejas, apellidas, que no saben hacer, ni putas gruelas, pero todo lo quieren, pronto, y a la pinche manera, como te lo pidan, ahí, putas sueltas, todo, cabrón, por ahí, para que un alcohólico, o se pueda quedar como yo, pues necesitan trabajar, prácticamente, como cuando se inventó, el movimiento 24 horas, que no te dejen dormir, que por si tienes tiempo, que no duermes, traes unas pinches pesadillas, permanentes, ojos de pinche, te colote, hijo de pinche madre, para tu puta madre, en ese orden, y luego las mujeres, ni nos dicen nada, no, también chiquen, a su madre, también, buenas pan y madre, de higüeyas, rogonas, rogonas, para lo que se acumule, gracias, sí, gracias, gracias, yo soy cómica, entonces, esas cosas, pues de repente, por eso, el programa, te habla de entrada, de cambio y actitudes, pues ya estaba yo ahí, en la oficina, y le digo al gano, ¿estás a pinche cuento, que Dios te manda, se me olvidó, que te vas a algo, me dice, que mil máscaras, y yo, y que puta madre, me hubieran traído, a la triple A, ya vengo, al pinche, el bérbole, canten de madre, menos que lo canten, todavía no hay, su pinche boca, de canicas, en la cabeza, el baleo, que no te compró, tu borde, y si se puso tu madre, y por eso, cuando llega uno, cuando llega uno, a la doble A, bueno, yo llegué a la doble A, pues uno trae ignoranzas, y la chica, hace años, ya se murió, apenas hace poco, unos días, no es poco, más que unos días, una semana, acaba de morir, Francisco Silva, Pancho Silva, de Guadalajara, con muchos años, con 46 años, de sobriedad, y se murió, tuve la dicha, de compartir con él, hace años, este tema, de mil máscaras, y yo, es una creación mía, o sea, yo me dediqué, a hacer mis propios temas, para que luego, no se los hagan chingando, no, cuando en chingando, se las trazas, de uno, para que te hagas famoso, famosa, a base de mis, concillas, y no dijo, que no te ofenden, no, que seas tu propio, que seas tu propio, creador, y que seas tú, el que se va a morir, o vas a beber, que sea por lo que tú digas, no por lo que te digan, que tengas que decir, por lo que tú digas, para que el que pague, los pinches mariachis, dice la séptima tradición, eh, porque tú vas a cantar, la canción, para el adulto, de tu puta madre, no que la venga a cataralear, otro o otra hija, de su puta madre, y se haga famoso, o famosa, tus pinches costillas, rájate toda tu puta madre, tú, para que te apreban, o te escupan a ti, porque nadie, se va a curar, las costillas, de los demás, también, yo, por experiencia, lo tengo, en este grupo, y en esta clínica, en el que vamos a vivir, mis hermanos, que han padecido los dos brazos, soy el único, que sobrevive, y gracias a Dios, por el pacto, que hice con él, donde le decía Iván, yo, que soy muy difícil, de ser sociable, con los que se hacen pasar, hasta por buenitos, o los clásicos, pinches normales, que están más madreados, que uno, yo platico, con un pinche normal, que a mí me aburre, de tanta pinche mamada, que te platica, de lo que quiere, de los sueños, que dice en un programa, de bomba y poderío, si tú que no me ves, todo lo andas en delirio, hijo de tu pinche madre, ¿no? Y luego, platicas con un pinche enfermo, que en lugar de tener fe, se está desahuciando, ¿qué haces ahí? Hay alcohólicos, que a huevo, te quieren convencer, ya no vaya, padre, aquí van los grupos, mira más cómo andan, pues si te ves bien, no ando mejor, que tu hijo, de tu puta madre, porque yo voy a cumplir, 67 años, ven hijo de tu puta, tampoco crees, que salgo, renegando de la vida, que aunque esté yo viendo, ay, chiste las chicas, a la tuya, wey, tú pinche pedazo, de mi madre, que tienes que señalar, pinche enmascarado, de la vida, las máscaras, que traes ahí, chiste las arrancando, por eso dice, este padre, ese, ese tema, que va a enclarar, los defectos, de carácter, con el más pinche, con miserado, llegas, perdón, como la verdad, ese culero, que verían, tan sol y llores, como pendejo, mi mamá, ahorita te damos una, aunque ya estoy, de la vida, aunque te damos una, esa pinche madre, llámase, tantas abuelas, wey, como no, pinche gigante, del alma, chico, pinche torcida madre, como no, por eso, llegas a un grupo, y hasta aquí, estratos especiales, porque luego, la mamá, o el papá, quien te haya traído, ay, no le vayan a quitar, a mi bebé, ese esparto, por eso, hasta así, vaya a terminar, de dramático, su puta madre, por eso, luego, uno mejor le dice, a la mamá, mejor que eres, que ustedes, además, tal de buenas, que ando haciendo, allá afuera, hay, tantas abuelas, que están bien buenas, como para que te termines, de disturbiar, hijo de tu pinche, y a la licha, abuelita, también, madreada, porque le está llorando, a su pinche, descalabrado, nieto, que está tronado, como su puta madre, mal no se le lleva, a 20 tantos pinches, a nietos, y él la lleva, ¿a dónde la llevas? pues si la llevas, pero para el panteónico, de tu madre, más que buenas, para quedarte, con el monedero, de mi hijo, de tu madre, ayer, se lo robaste bien, chocolate, ya quieres, hasta tu abuelita, con la pinta, no te mueves, cívico, hasta la puta madre, hay que trabajar, con esas pinches, máscaras, creadas, por ti mismo, Dios me dijo, en el ambiente, oye, para compensar, a los alcohólicos, hay que llevar, hay que tener, el mismo máscaras, es impresionante, verlo, si, por ahí, por fuera, porque esta máscara, esta pinche, ese pinche canchón, nada más, es un disfraz, es algo, que te puede venir bien, pero te la quitas, y es como, mi vieja me dice, tú te la pones, y hasta me excitas, me cae de mal, me veo bien, y Dios la dice, no, no, es que imagínate, tenerla así, con la cama, comí, temprano, y qué, arrodíllese, para que acabe, mi narica, de su madre, y me dice, fíjate que con la máscara, me excitas, pero cuando te la quita, se me van las ganas, hasta de vivir, ya pinche viejo, tres cabezas, de bococadero, y ya te sientes, hasta tenorio, en los grupos, ahí andas hablándole, a las doncellas, viejo conquistador, hijo de tu pinche, de gélita madre, que porque estás en tus jugos, pues antes están muy amados, hijo de tu pinche madre, así como me ven, me siento chamo de 20, sí, pero tienes casi 70, y si ya se te olvidó, vete a Arcos de Belén, allá te van a decir, cuántos años tienes, hijo de la puta madre, ahí pagas un billete, y te va a salir tu acta, si es que te registraron, ahora acabo de darme cuenta, que el pinche viejo, no tiene ni siquiera, acta de nacimiento, ah, pero eso sí, andas hablando de guiribos, y tú en el pinche, registro civil aparece, dices, si no es casi fácil, apentejar a la gente, nada más, dime, cómo te vas, en tu pinche soledad, que casi es el lugar que vives, para que me digas, y te creo, así como les hablo, de los años, que Dios me ha permitido llegar, a permanecer, no absten, en sobriedad, y en sobriedad, es que practiques un programa, que te la van a dar, porque aquí nada se da gratis, si la alimentar las cuestas, si no vienes, te mientas tu madre, si llegas, te mientas tu madre, no, si estás, igual, te están tomando en cuenta, si eres pendejo, hasta que resientes, ya me voy, ay, ven con el matrano, no, no, tú vienes de la humillación, el alcohol, la droga, te humilla, los alcohólicos, los adictos, se adaptan a tu pinche situación, y se vuelven comprensibles, que tú seas el pinche renegado, el que piensa, que no necesitas a tu madre, agua, pégale de patadas, al pesebre que le da de comer, se lo va a llevar, cuanta su puta madre le queda, segundos de pinche existencia, no de vida, de existencia, que no más, cabrón, o sea, que tengas vida, es lo de menos, para existir, se necesita hacer algo más, que dejarlo, ¿ok?, o deslocar, como cuando te encuentras, mamá, ¿no?, y te dicen, ay, ¿a poco todavía vives, hijo de tu puta madre?, no he encontrado gente, así, contados, ¿eh?, porque todos, incluyendo a mis hermanos, ya todos se murieron, ahora los que me encuentran, ya ni me conocen, mis hijos no sabían, que yo era el brazo, no, si a tu propia mamí, le la engañas, ya nos esperamos nosotros, hijos de tu hija, por eso decir la verdad, más o menos, como que te sale, le hablas a ponerte, la pinche marcarota, de la mentira, ¿a poco tú le hagas, hijo de tu pinche madre?, pues, a engañar a la gente, pues, si se queda, hasta uno, hay una pinche actividad, para ganarte, una pinche moneda, ya andabas matando, a la familia, que se queda, mi hermano, se acaba de morir, mi mamá, por la puta madre, y ya que se enteró, mi mamá me dijo, ay, o sea que hasta mis costillas, hijo de ti, él lo negó tres veces, al señor, pero tú, llevas tres millones, hijo de la pinche puta madre, ay, ¿tú crees que Dios, te va a perdonar?, pinche me a tu tiroso, crónico, hijo de tu pinche puta madre, ay, tenga piedad de qué, si a tu propia madre la negaste, pinche bastardo, ese es el culero, no te haya esfumado la pipa, vaya ando mal, no, creo que te hagas un pinche sentimiento, te culpa bien, culero, que te va a llevar años, mi madre me fue a 37 años, que se murió felizmente, y me dijo, bendito sea Dios, que el día de hoy, va a ser inolvidable, ¿por qué?, porque ya voy a pasar a otro, pleno, y hasta que me vas a dejar en paz, y por el culo, y nos atan, chingas a tu mano, solamente así, y se muerde el perro, y se acabó la rabia, mi mamá me dijo, que chinga, jordiste al perro, y se murió, yo no me imaginé, que estuvieras más rabioso, que un perro, dígate el alcance de una madre, que sabe con quién hijos de su puta madre, frotó, y cuando hizo un pacto con Dios, le dijo a Dios, llévame a mí, porque es hijo de su puta madre, y ahora señaló para acá, para que no se sientan de la tera, que es hijo de su puta madre, ni ata, ni desata, ni su pinche madre, déjalo en la vida así, para ver qué hijos de su puta madre se dan, cuarenta y nueve, no menos, cuarenta y siete años, para no exagerar, llevo el plafo, una repanchera, he bondiado, otra lejía mi vieja, bien padreada de la garganta, ya le duele todo, pero no mames, a meses, bueno, cumplidos, papi no, nomás para que se chinguen eso, cinco de abril del año dos mil treinta y cuatro, ya le pedí a Dios que me deje llegar, aunque sea para saber, cómo se pone mi vieja, cincuenta años, militando con la misma, el programa cabrón, hace milagros, no en ti, en la familia, porque ahí es donde se ven los resultados, ¿qué en ti es una familia? ¿qué pinche capacidad, de esperar a ver si será un milagro, en ti hijo de tu puta madre? A ti no hay que darte testimonio, hay que rajarte tu madre a ti, a las que hay que subir al pedestal, a los que hay que aplaudir, son aquellos que todavía tienen esperanza, fe, amor, todo lo que tú no tienes, ay, pero hasta quieres que te den un testimonio, con tus valiosísimas experiencias, a eso le llamas, valiosísimas pinche, versarrapado, hijo de tu pinche, holgazana pulquera madre, bueno, yo no me estoy metiendo con sus tradiciones, ustedes son de focos, despedidos, y, ¿qué van a hacer? creo que se arrancan un maguey, y se ponen locos, no, por eso ya, ahorita les voy a decir a la rara, que aquí de ese foco, van a entrar en ansiedad, se lo vayan a comer, ¿qué? bueno, hay que estar vigilando, acá mi padre, no hablas con mis huevos, no lo sé con mi cara, no, no, no se va a llevar a cristalazos, no, 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 un pinche, curado de catacuánico, de catacuánico, ¿no? un pinche curado de, así de, de eso, para que se te levante la pinche presión, del millón de ángeles, algo que te levante la pinche madre, pero ustedes se me dieron las taches 24, ¿eh? Bajones, ¿eh? con razón, son áviles hasta ahí, ¿eh? pues tener una adicción, no es nada sencillo, ¿no? oiga que se pongan el cartero de sacral, ¿me seguimos? ya que luego de repente, estamos entablando varios diálogos y no, entonces, me decían, ¿dónde están las pinches mil máscaras? bueno, pues si no es sacar la colección, una, dos, tres, no, es irme quitando, todas las que me fui poniendo, en el transcurso, de mi pinche desarrapada vida, pero no fue en la actividad, las pinches máscaras surgen, cuando dejas de beber o dejas de drogar, o sea, el verdadero pinche problema, que se gesta para crecer, empieza cuando pasas de beber o de drogar, antes no, para que no hagamos pedo de que, ay, era así una vez, que eso me pasó hace enorme, usted no ha dejado de ser culero, cuando empezó, a darse cuenta, que ya no bebía, antes no, es como cuando decían, ¿qué hay del tema padrino? sexo, poder y dinero, si se lo pregunto, si se lo pregunto a un güey, de más de 70 años, ya no más debería ser, de decir tablas con todo, más bien cuente, porque ya chingó a su padre, a los 70 años, con pedo, si no hay recuerdos, eras una vez que te venía, ahora eras una vez que ya te vas, hijo de la mano, ¿no? no hombre, yo 80 y sin sacarte, pues me hubieras metido una talladita, aunque fuera el culo, rápido, te responde la mano, porque eres fantasioso, sexo, poder y dinero, me dice a mi padrino rápido, el sexo, el poder y el dinero, vuelven al hombre culero, como era, no hay tanto que alarmar, y que, eras una vez, que tuve que te chingas a fumar, y de pendejo, ¿para qué tienes? todo, te lo chingaron, mejor digo, si se siente, que te arranque, lo que te hayas acosado, ahí no te duele, que yo te vengo ocupando, tu lugar, y con tu puta madre, y aquí no te han salido, los cuernos, pero con falta de calcio, con un... pero para que los trenos, ¿no? dice, bueno, ¿a poco crees, que se necesita, mucha pinche ciencia, para descubrir, que eres un pinche, encapuchado, de mierda, hijo de puta madre, pero el día que traigas, una pinche máscara, aunque sea, de la alegría, falta que te lo creamos, ahorita traes, la pinche máscarrota, ah, no te pueden decir algo, porque luego, luego, te pones la degradida, que trae, mi puso su puta madre, mira mamá, mi puso, ahí, ¿qué quiere? ¿ya le pones, que andan preguntando, juntas en los grupos, con la ceja así, ¿qué? ¿no me crees? aquí mi padrino, pero, comuníquese las cejas, pues, ¿qué? ¿qué? la alegría, te vivimos, que andan escribiendo, te como pendejo, todo el día, ¿no? hasta ahí, mi padrino, me dijo, fíjate, la alegría de vivir, se les debe de proporcionar, a todos, que por años, los trajiste amargados, hijo de tu pinche madre, ¿eh? pinche padre, desnaturalizado, además, ni eran tus hijos, hijo de tu pinche madre, ¿eh? pinche capatás, hijo de la bella, en lugar de entendernos, los traumásticos, hijo de tu pinche madre, eso es lo que te debería de dar vergüenza, o mata a chingas, a tu madre, ¿a qué te escondes, al lado del pilar, hijo de tu pinche madre? ¡Ah! ¡Ah! o sea, que te arranquen, la pinche mascarota, hijo de tu falsa madre, me va a ver muy inspirado, ¿eh? eso, güey, pesa, la pinche vida, pesa, güey, y más cuando te las arrancan, por eso le dicen en los grupos, bloguito y cooperando, güey, ¿eh? y le va a moler, hijo de su puta madre, y se lo vamos a garantizar, que entre más le duela, mayor posibilidad de éxito va a tener, a mí no me hagan creer, que no pasa nada, aquí tiene que pasar algo, ¿no mames? ¿cómo crees que no? ¿y no pasará nada? ¿a qué chingados venimos? ¿no? ¿qué pasa algo? ¿qué pasa? ¿el niño, los quillones? ¿qué pasa algo? pero ahí dice, allá vamos, aquí roban, jajaja, uno crea en mi historia que te roban, jajaja, jajaja, por eso le digo que robas una pinche vieja, para andar ahí pondiendo, para tener, una posibilidad, ¿verdad? una posibilidad, de un cambio, no político, esa mamada no funciona, un cambio de juicios, de actitudes, ya deja de pensar, que vas a solucionar, todos los pinches problemas, y más de un pinche día, para otro, el pinche día, te aburre, ¿qué vas a resolver? yo, les he platicado, y les seguiré platicando, mi mamá, me ponía en evidencia, luego a veces, en cabrón, otra vez, va a hablar de su mamá, bueno, ahora voy a hablar de la tuya, nunca me puches, no, hay que decir, vení con un ahijado, ya me sé todo, Cristo, siempre hablas de tu mamá, y bueno, no voy a hablar de la tuya, porque yo ya me canché, no voy a hablar de la tuya, no voy a hablar de la tuya, no voy a hablar de la tuya, hasta le ayudé a morir a la señora, ya con 94 años, ya era digna de irse, si tú que tienes menos, ve la pinche cara de muerto, que tienes, y la señora, dice, no se creo que, le pegó el COVID, no, le pegaste tu hijo, hijo de tu puta madre, por eso no se puede morir, desgraciado, hipócrita, falso, hijo de tu puta madre, la señora empezó a recobrar, como la consiguió, y me dijo, síguelo, síguelo, le digo, lo dolo en una cacerola, hijo de tu puta madre, y pensar que se va a acabar, hacer gas, que no te vas a alcanzar, o ser hijo de tu puta madre, trastornado, ojo chueco, hijo de tu puta madre, pinche puta madre, la señora se levantó, y me aplaudió, ay, gracias por haberle dicho, lo que ya, estaba aquí, pero qué bueno que vi, no vengo a salvarla, le vengo a ayudar, a bien morir, a bien descansar, para cargar nuestros, pinches cuervos, hijos de su puta madre, que aunque estén cueros, no se necesitan estar quietos, para ser cuervos, también hay pinches, de ojos blancos, las martijas, la señora me felicitó, le digo, gracias, hasta le decía, padrino, gracias padrino, ahora si puedo morir en paz, le decía, pero muérase lejos, esos hijos de su puta madre, no nos vaya a pasar lo mismo, que cuando mi mamá se iba a morir, hay que ver, como pendejo, no me mueran, no me di, yo me voy a cortar, mi casa a tu madre, no has dejado de decir mentiras, hijos de su puta madre, no me voy por mi mamá, es que tú quieras tu puta palca, pero tú a mí no voy, déjame en paz, fíjate, o fíjense, me dijo, me dijo, los demás atentos, fíjense, me dijo, ya déjame, déjame morir, el básico de tu piche, odiciosa, orgullosa, padre, no yo, la que tienes en la cabeza, mamacita, ya dejé de beber, a mí me vale madre, tú eres de los pendejos, que no debió de haber probado nada, sin beber, eras pendejo, fuera de bien, pero corrobore, o sea, mi mamá, pura piche, te daste, y era mi madrina, sin estar anexado, no, y me dijo, ya, para mi hijo, ya no leches más piche, y leña al fuego, no te va a alcanzar el tiempo, madres con retino, que vive en tu piche vida, la poca, la mucha, o su puta madre, la tienen en sus manos, pero como tú nada más tienes mierda, en el puto cerebro, por eso no registras mi madre, y hasta le dije, déjate meterte, que es bailar, y se me olvida, y me la quise impresionar, porque ella era de Guanajuato, y me dijo, mira, por si acaso, jifre a la tuya, me sonó como la mentada de madre, y yo ya estás loco, a partir de que ya te gastas, el nivel, que vas con una piche palvada, de arrepentidos, y me dijeron, ya fue en el año 87, y yo me quedé en el 84, y yo ya tenía, y yo ya dije, a reparar el baño, mejor a reparar como mula, pendejo, como una bazaña, y antes como pendejo, ya estoy preparado, para qué, aquí la verdad, te va a enterrar, hijo de tu pinche palvada, ya detecté que está en el verano, y así que no fumen, ni cuando mal no hacen, que digo, están locos, corten sedientos, se les va a beber, ojalá se mueran, pero cuando se digan, ellos hacen las cosas al revés, si les digo, los quiero, pues dicen, chica, la tuya, ya para terminar, los ejércitos, ya para terminar, la agonía del mundo va, ya para terminar, la agonía del mundo va, tú lo sabes, ya para terminar, la agonía, en el año, primero, el 86, un año después, del terreno, quedó mal, háganse cuenta, como ahorita el loti, mi mamá, me reía, y decía, sigo terminando, y era todo, mi mamá, ya pasó todo, mi madre, vente, aquí se muere todo, en el 85, se anda muriendo, en el 86, me la quiero llevar, ah, porque ya estaba yo, con la pinche máscara, de la humildad, a salvo, por los demás, bueno, para mi madre, no, yo pensé, que ir a, hacia mi mamá, arrepentirme, de lo que había hecho, pues me iba a ganar, el reino, de los cielos, si, porque piensas eso, y de mi padrino, como dice, el primer paso, se reía de mí, y ese pendejo, como saben, dije, y mi mamá, más inteligente, me dijo, mira, perdonante, sería como perder el tiempo, ¿qué voy a ganar? cuando te necesité, te hiciste pendejo, cuando te dije, ponte a trabajar, te fuiste de la casa, ¿qué? porque quien eras tú, que es tu puta padre, todavía me emplumabas, hijo de tu puta madre, tenías 14 miserables años, y antes sentías, dueño del mundo, dime si no estás pendejo, ahora ya tienes una mujer, allá está una niña, que parece que se mire, que antes estaba brincando, el segundo paso, no investigues, que yo estoy segura, que no lo es, hijo de tu puta madre, para que confies, hijo de tu pendeja madre, ya puede leer, eso no es decir, es como si me travescaba, pinche de la maturna, espántame, panteón, hijo de tu puta madre, vete a intimidar, a ver a ti, hijos de su puta madre, ve a mañar, a tu vieja, a ella, si las ganas, hijo de tu pinche madre, si con decirte, cuando saliste de acá, me espinaste, hijo de tu puta, pensé que había nacido, un cuerpo espínico, esos, que dejan presentimientos, de adeberas, no normal, aquí nomás te dicen, la verdad, y vas por el cabo, ya que analizás, se tocan, tocan un pinche frustración, en un pinche, güey, hoy te remoto, padrino, ya me dio ver, ahí está, pero como dicen los alcohólicos, ahora tráganle en seco, güey, porque aunque quieras, bebé hijo de tu pinche, collón a madre, ahora no la pagas, cabrón, y si no, te vamos a mandar, al de acá, de tu igual, si no, es que ya vienes de allá, y si no, te vas a ir a comer, con mi compadre, las cano, con los emperadores, estrellas del sur, y si no, te vas de mi parte, chingado, que yo ya voy a estar batallando, para terminar, la agonía de mi mamá, hijo de su pito, sería culpas, cuando traes culpas, las pinches lágrimas, salen automáticamente, sin que las quieras usar, solitas, como si te quedas chorro, hijo de su puta madre, ya no controlas, los spinterfuegos, por eso las lágrimas, salen solitas, porque escurre, pura pinche hipocresía, pura pinche culpabilidad, pura pinche impotencia, grávate lo mismo, los que pasamos, por ese número, a los que tienen mamá y papá, están esperando, que vengan por ustedes, ay, venga aquí por mí, por la palabra, no sé, yo la acabo de ver, con otro señor, y antes de llegar aquí, me dijo, ay, me encargo, el bueno pan, mi mamá, así me encargo, mi mamá, en el grupo que había, hace, casi 40 años, 40 años, mi mamá, dijo, al mal paso, da la reprisa, hijo de su pinche, tú el mal me vienes a dar pretanías, hijo de la chingada, porque andas, te sientes solador, con 3 años, pinche chorrillento, pendeja, si hay nueve, con 20 años, todavía ni, ni abren, su pinche autodiagnóstico, no mames, andando rato, cerros a escalar, pues tu padrino, ya ni viene, ¿cómo andará? ¿no? Pero ese es otro pinche asunto, para los que dicen, que ya viven ahí, cuéntamelo, cuéntamelo, me la van a pelar, porque su pura mano, me la van a pelar, ¿eh? Porque aquí piensas demostrar, no lo que piensas que vales, lo que hay que hacer valer, es la palabra de, porque toda gente atenta, hacia los demás, se tiene que atener las consecuencias, usted no está tan limpio, como piensa, hijo de su puta madre, aquí hay un chingo de francos tiradores, que están esperando, que se apendeje, para terminarlo, de rematar, punto y aparte, es lo que se refiere, a los enfermos, para más, en tu experiencia, cama, y si no, lo contrario, se la ticuaya, la calle, hijo de su puta, lo traduzco, por las ondas, tiene unos ese tipo, y vuelvo ya, Tindwich, miren, más penales, cuando tome así, mi mamá va para 37 años, que se murió, felizmente, sus ojos, así se, se llenaron de luz, cuando me dijo, que linchas, como dice la canción, ya no volver, de América, y no me voy con culpas, que va a ser de ti, yo ya sé, que va a ser, de hijo de Dios, y tantito, te apendejas, y no le haces caso, a lo que te voy a decir, vas a pagar, las consecuencias, yo le supliqué, y le rogué, a tu mujer, que te hiciera, pendejo, no por engañarte, con otro, no, eso no es hacerte, pendejo, no, es que otro, haga lo que tú, no fuiste capaz, de hacer, porque el hacer, te pendejo, no es que se la coja, otro, es que el otro, haga lo que tú, no fuiste capaz, de hacer, que es lo que más, te va a doer, hijo de tu piche, incapacitada madre, ojalá, roquinas, y el rojo, 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 el rojo, y el rojo, ya estoy acostumbrado cuando hablas con tu verdad aunque se te frunza el piche es tu neta wey que puede pasar si pasa algo te vas a poner de coca madre si no brojas si no pasa algo vas a frotar y todo aquel wey que se mienta a su madre para adentro tarde o temprano revienta es para afuera papá es para que se vaya para que no si no son pronósticos pendejo para que lo acumulen no, ni es mierda sin que brinca y viene ya el fallecimiento y vuelve a la moría duró un chico o seis horas que no se va a tardar y uno así impaciente ya nos habíamos puteado todos los brazos mi mamá no me salió y dijo ya para que salgo ya estoy acostumbrada a escuchar los pinches perros malditos un día salió a hacer unos palos el pinche perro que teníamos fíjate jodido si teníamos un perro pinche don se mete y me mete un pinche mordidón aquí después me lo traigo te lo enseño a María porque ven y le dijo hijo de puta madre chingas a su madre y salió mi mamá chingas a la tuya ¿por qué le gritas? pinche perro culero culero le agarra al pinche el negro y le dice vente te van a vaciar ¿apoco? ¿apoco estaba saco de tu pinche cabecita? ¿por qué le quieres poner para que te tiramos? chingas a tu madre ni tú te la debes de creer tú pendejo y tú hija de tu puta madre en ese orden ¿para qué? para comprometerse ¿por qué después de compromiso güey? puta mi mamá me dijo ya no le des tantas güey te la chingadas de aquí ni me dejas morir y yo quédate contigo dijo si lo que quiero es deshacerme de ti joder ¿te ves como estás bien pendejo? el que ya voy a trabajar ahí me mató dijo una pinche mentira de isa ay ya lárgate a la chingada levantó sus ojos al cielo le dijo a Dios vamos no me hagas caso vamos 1986 muchos de ustedes ni en los huevos de su papá si es que lo tuvieron estaba ya estaba mi sexismo en los 1906 los bebés todavía de paladera que no me están y eso me estemos y Dios me volteó a ver mi mamá mire un cabrón a nada y empezó a ayudar y mi mamá ya no llores yo creo que ya te vas a reponer dijo no no puede ser ya me se vas en la muerte oye estás tan maldito el colegio no se me va a olvidar nunca cabrón porque sabes cuando uno va a fondear y vuelves a drogarte o a beber es cuando forzas tu pinche mente para olvidar hazlo lo que a olvidar vas a volver a fracasar pendejo la segunda promesa de no ver dice que todo aquel que le cierra cruelmente las puertas de su pasado está condenado a volverlo a repetir y con mayor intensidad no digas pendejadas por sugerencia de un programa digo de un programa porque aquí no hay ni madre vamos a suponer que ahí está ahí lo hice en los doce pasos y las doce tradiciones ahí está la oración de la serenidad aquí sabes poco a poco se va el eco vive y deja de vivir y salga de chingar tus manos como es imaginar tienes que tener imaginación así le dijeron un día a mi padrino oiga usted no se ha cansado de decir tantas mamadas y dijo ¿por qué? pues que siempre que sube habla usted puras mamadas ¿usted cree que con eso nos vamos a recuperar? y él tiene que ser bien tranquilo y dijo no pero nos vamos a entretener ¿quién con tan poco te ha venido a distraer aunque sea por una hora por dos tiempos somos los que estamos dispuestos a sacrificar algo más que dejar de beber ahí lo dice la gente si quieres que esto funcione no te conformes no te quedes desatorado un padrino de nombre Salvador Monterrubión conocido como el maestro majestuosamente hablaba de la vida débil impresionantemente cuando él quiso hablar de su vida ya no descansó el tiempo se murió se murió con 44 años de sobriedad ¿sabes qué nos decía a los pinches polluelos de 9, 10, 15 Carlos Cortés el dos mojera rocha ¿verdad? con 47 en ese tiempo tenía 17 años 30 años estábamos haciendo servicios gracias a Dios y nos dijo un día así dijo miren si ustedes suben a una tribuna y se quieren manifestar como tanto pinche alcohol es que yo no soy uno más dijo deténgase porque no se conforme con ser uno más porque el latino se apeteja y va a ser uno menos fíjese bien lo que se los suele ¿cómo se los suele? ¿cuántos? ya dejé de beber ya vete cuando dejes de sufrir vienes y nos dices cómo lo hiciste porque dejar de beber lo podemos lograr ahorita si hay pinches mañosos que en las putas traen un pase su puta madre tal es como el cenón que los apadrina y chique a su lado ¿no? darte un toque pues abre un switch y mete los dedos para que te dé un toque y se te funza hasta el culo ¿eh? no, pues subí el pinche marihuano y dando a su puta madre aquí ni modo que no me vayan a detectar a mí si nada más fui pinche pulquero a huevo que voy a estar con la pinche agua así y de párpado caigo paseando lo que te llevo algo un pinche un tronco de chacharato un pinche babosa madre yo hago un ejercicio me voy a con todo respeto voy a bajarme para hacer el ejercicio cuando no me espero hazlo así que danza que danza un borracho rápido lo detectas pensé que era Jorge la muñeca se me quitó el pedo ya para terminar el pedo andas así cuando te caes cuando sacas una mano no se sabe no se sabe si vas a tomar cancio sacan la otra cadrino y luego llegas con la banda 40 güeyes cayeron que partió con la puta madre en la banqueta que fue pinche borracho asqueroso para insultar verga y un pinche acá hombre que se da un pinche carajo y por eso no me drogué para no ir a la cita imagínate sin dientes o sea yo defendí pinche te podrón salir de su madre si con el alcohol ve como que derre y gol se te haga lo posible por hacer regresiones para acordarlo que eso se te va miran ustedes donde están las pinche mis máscaras a qué hora salgan a luchar si tú te andas peñando tú solo pinche mi capuchado hijo de tu pinche cagada madre mi mamá me dijo hay mal paso dame el piso con tu puta madre al año siguiente como las pinches caricaturas o las de los cuentos y para el año siguiente ahí sí puede beber en ese pinche lapso en ese pinche lapso casi casi se apendeja mi vieja y papa lo que dice que me la aprensó que ese hijo Hugo Daniel hoy con 36 años ingeniero industrial casado de poca madre bendito sea bueno pero ese es trabajo de mi vieja y de mi mamá porque mi mamá me dijo a mi vieja mira te voy a me equivoqué de mano si así como los ven pinches buenitos con los pan y madre no dejes que nos toque y menos que nos quiera corregir un pinche maleducado queriendo corregir a alguien y mi hijo de tu puta madre si no estás tan equivocado que ni son tuyos pero a fuego los quieres en un gato esa es la peor pendejada por eso cantaron eres así porque este güey no tienes tres hijos con el que no se Beach recuerda mira fhh Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 injuredores. Pincho hipócrita. Allá de ti hijo de tu puta madre. Eh. Eh. Así como me señalaste. Bájame de tus pinches vendederos. Eh. 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 Ya basta hijo de tu pinche madre. Que me agas como pinche carriola. Y me lleves por todos lados. Pinche conmiseradito. Chingas bien a tu madre. Así me quedé casa ticio. y entiérresela bien que a mí que me vaya a dormir buscando que es que en el panteón y vaya de pinche hipoteca salvo y de adiento a la banda con los que vamos a estar descansando en paz sin vértigo de puta madre nos mata chingas a la beca y se murió al panteón el 21 de abril 1987 6.30 regresando mi vieja luego no se puso la banda ya no cuando si ya se me reventó la puerta si me reventase la madre la puerta y nació un hijo nada más le pudiera haber agregado algo que se lo dijo a mi vieja díselo cuando a ver si ya le cayó el 20 es hijo de su puta madre 25 años después que yo le anuncié díselo 25 ya son 36 y me dijo y me dijo tu mamá se fue con un pendiente no si eran tus hijos o no si ibas a tener la capacidad para poder entender lo que te decía déjala en paz y no la agarres y no la agarres como pinche arracada como pinche capoaje hijo de tu pinche manchada madre no porque es para luego te pones aquí por mi culo es a radio parece un pinche barba y zapalata tramitada no se sabe ni de qué pinche color es después de regresar del parter de la villa a mi bebé si mi mamá se fue con un aliento de poca madre y me dijo ahí te dejo de la mala cabrón verdad que te dejaron Dios no se te ocurra pedirle a Dios que cuando te vuelvas te lleve al cielo ¿qué crees? no creo que pase si creo que te pones hay un estallón y como voy a tener hasta las llaves ¿a qué vienes hijo de tu pinche? sáquate a chingar a tu madre y te aseguro que en el pinche infierno te estará esperando hijo de tu puta madre porque hasta el pinche diablo lo tienes aterrorizado y si me tumbas la chance hijo de tu pinche ¡púdrete! ¡púdrete! en tu pinche vida vas a alcanzar a pagar muy bien lo que te digo la única que tiene la potestad para poder maldecir para poderte señalar para poderte asegurar lo que te va a pasar es tu madre cabrón o cabrón hija de tu puta madre ¿eh? tu pinche perdona vidas analíticas hijas de tu puta madre ¿eh? a ella a ella le vas a pedir tibibuco en el pinche infierno donde militas hija de tu puta madre ¿eh? ¿eh? sigue mechando ya me encarné sacan las pinches castañeras adiós redones y sentones ahí viene ahí viene el pinche réplico de a ver ¿cuándo vas a dejar de articular la palabra mamá cuando ni siquiera la terminas de decir nada más dices ¡má! 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 así tengo a mi bebé el 9 de este mes el segundo de mis hijos cumplió 46 años y llega con su mamá ¡má! 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 ¿qué? digo ¡tegas ¡báltame! ¡má! ¡me lo va a dar meter al día hijo de su puta madre mamá le voy a dedicar 10 minutos de experiencia mira haz el favor de ya no querer hacer tanto ni te pelan ni te piden sugerencias y tantito te apendejas y te digo la verdad mejor no lo digas él tiene pelo en el pecho y tú no tienes tu madre nada más te digo ellos son de barba cerrada y tú tienes la mente cerrada ¿por quién se estará padrinando? fíjate a mí se me hace que la pinche quiera la gana padrinada pero mamá mi madrida está bien alguien quiere que entra al rescate ya no se sabe si eres marido o pinche capataz loco hijo de tu puta madre y ahí para ponerse la pinche máscara de la humildad de la desquebraja de un putazo hombre el séptimo paso como programa que dice habrá alcohólicos que tengamos que llegar a agarrar humildad a taparnos a repetir las humillaciones a ver si ya me entendiste hijo de tu puta madre tu pinche altanero presuncioso hijo de tu pinche petulante madre no vives ni dejas vivir pulero ¿eh? pero si quieres agarrar y hasta ser padrino ¿eh? mejor vuelve a dejado y ojalá seas obediente a los años que tengas porque es mejor eso para que hagan la verdadera humildad y ya que se está se poniendo una pinche máscara de la hipocresía yo me pongo la de plazo porque tengo los derechos que además es para enfermar a la palma es ese rey nuestro tampoco ¿no? pero la pasamos bien sentó algún güey a persona que me va a llamar es que yo sí fui un chaval pero todas las perdiste y además parece pinche chilo chipote hijo de tu puta no es que me la vigue no observé que acuerden esto es que es pendejo yo le voy a pasar ¿qué? para resolver su pinche asunto además no va a salir el arte que traes a nene hijo de tu puta me acabo de transformar dos veces y tres y medio por cada una bueno disculpen disculpen la arrogancia y ya para bajarme el día que sepultamos al mamá pues ya lo demás sale sobrano ya mis hermanos dijeron ya disión cumplida ya ves que 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 somos una familia de poca madre que nos llevamos pero de poca madre que nos vemos a cada cinco minutos ¿te carga a quien? ¿te carga a quien? usted carga su chamate hijo de su puta madre y vaya a chingar a su madre además para que te des cuenta güey y cuida la segunda que tienes eh pinche atení hijo de tu puta madre no es tu vieja es tu segunda madre pinche mantenido atenido cobarde hijo de tu puta madre eso ve que te harán los sacólicos ay no ahora ya te la das hasta te pinche mojigado ya me pongo mire no se te ofrece nada es que voy a compartir por mí si no regresas mejor con tu puta madre hasta me pongo así tú rechicida cuánta feico esa pinche hipócrita si traes hasta mántico de tu pinche madre la mujer y es mamá para no ser chingido jefe por eso pero como ese no es el tema así así transcurrieron las máscaras no sé si sean siete o ocho las relaciono nada más con los pinches de veros que te brotan que pinche alcohólicos se puede sentir orgulloso cuando mi padrino o uno de los grandes que tuve me decía si hasta para dejarme beber te has sentido más grande que los demás estás parado de su puta madre porque has sido la única hazaña en tu puta vida que has podido realizarle realízate con un pinche hombre que se te necesitó y te hiciste pendejo no te meten en cintura ya pinche viejo ya bueno pues que se sienten bien yo ya me llegó mi padre de la primera tradición el bienestar común es el guapo del bienestar es la primera tradición vas a recibir pinche me quedé de holgazal hijo de tu pinche madre ni modo de andar por la vida chíndale a su madre ola de cuero te van a dar un beneficio pendejo cállate cállate pendejo hay más maldiciendo hijo de tu pinche madre aunque el pedo no es recibir es menos que mi vieja ya sabe que me van a dar yo pendejo pero me apendejé como yo soy el pendejo para manejarles le digo como entro a esa mamaja del bienestar y me dice pésame tu tarjeta a ti pero como ya no lo puedo hacer el juicio se la diga ahora lo que te uní es como dar el recurso yo lo que y se empezó a hacer chingados de tu persona y luego me gaste ese pedo le dije a mi tarjeta ¿cómo ves? y se me ha perdido ¿has aprendido que el que da recibe y hay que dar la mano llena además ese dinero te lo manda regalar hijo de tu puta madre ¿a poco lo vas a regañar pinche espana jorobana hijo de tu puta madre hay mal hay mal con su con pinche beneficio y llega el bebé así por más oye Beto ya 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 no puedes ni teclear porque si yo no declaro mi pinche problema te digo una cosa yo no me vine a morir yo me quería morir cuando andaba Pedro maldita me casé a todos a mi propia madre a mi padre y a mis hermanos yo no me vine a morir y vine a disfrutar lo que Dios me dijo lo último que te quedes nada más porque eran pinches hipócritas falsos profetas hijos de todos chiquen a su puta madre Salmo 29 según tus huevos no me van poniendo una pinche soltera una pinche soltana o haciéndome pasar como pinche vida es falso yo soy alcohólico de alcoholismo nada más así que para terminar y ya casi para bajarme hay una parte que le voy a agradecer mucho a don José Ocampo la quiero decir textualmente como me la dejó el padrino Pepe Ocampo de la vida como alcohólico murió con 63 años de soberanía nada más hablar de él hablar de oficinas de servicios generales de movimientos una persona que conoció mi debilidad en todos los sentidos que me descubre un síndrome que yo padezco un síndrome que yo padezco me dijo no me chico ya me di cuenta que usted tiene el síndrome de los pecolines que es de la ciencia no es de sus actitudes al final y eso que es que usted sufre ansiedad angustia y desesperación pinche que colín ya me lo imagino si a esa pinche velocidad y ansiedad hiciera algo por los demás no le alcanzaría el tiempo con esa pinche angustia que anda como si fuera a pasar algo se enviara un trabajo millonario se tiene y luego anda desesperado sepa venga a donde va quien sabe como si tuviera noche síndrome que lo puede tranquilizar con la oración y la meditación puta poca en un pinche rojo se queda arrancando hijo me ganó la oración con su pinche yo sí quiero le sé cuánto tiempo tiene no me ha ya había cumplido los 30 me dijo ya hay tiempo de hablar si esto se lo voy a alguien que tiene menos tiempo no lo va a realizar le va a costar mucho trabajo si hay alcohólicos como lo dije que con 20 25 no han leído completo su autodiagnóstico todavía todavía no están convencidos de lo que son usted cree en dios porque yo le puedo asegurar que por los años que tiene exigen usted se va adelante vamos a poner un ejemplo te voy a poner dos ejemplos esa fila es una apariencia está larga pero larga y esa fila cuesta un chico de trabajo llegan y llegan y pasan y aquí está todo poderoso y yo le llamo la fila de los pediches la fila de los inconformes menos insatisfechos ¿eh? no es un ejemplo pudo haber sido esta ¿no? digo porque ya sirve dos filas ya están negando salpa su puta madre y ya ves mejor sobreviste que a mí salpa la chingada un pinche pues a ver bueno por las once es ahora que tomo un viaje así espérame es por lo que se fue de esa parte de mí ¿se quiere andar pequeñito? ¿mientras? aquí la traigo mira es que no quería despertar que traigo otra ¿no? ¿qué se empieza? pinche piragón cepillo cuando se te baja la pica jajaja y no se va de repente compadre y avise viejo ¿eh? ¿qué es paulo mi viejo que dice llévate todo no sale uno ¿qué va a pasar? jajaja y así tiene ese juicio normal madre y bueno termino y dice la fila de los pelinches y conforme su puta madre y luego viene esta otra fila que está menos hay pocos es más fácil que ganar porque no cualquiera se va a formar en esta fila que se llama la fila de los agradecidos por eso la ve vacía aquella está hasta la madre hasta temputa chale y acá que y en esta que puede llegar más rápido ni la tela un narcódico como usted si sigue recriminando si sigue inconforme con lo que el poderoso ha hecho con usted que es Dios no hay otro por eso se lo dije desde un principio él si cree en usted falta que usted crea en él yo le recomiendo que antes que sea demasiado fuerte se pase para adelante va a haber lo que Dios le tiene que ser un día pásese agradecer lo mucho que ha hecho con usted déjelo en paz ya nada más de lo que ha me decido nada más con eso y ya con eso me despido me lo voy a llevar chingo ponme su mejor chingo ¿no? ¿qué hay que hacer? no ¿me puede hacer? no 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 ¿qué hay que hacer? ¿no? ¿qué hay que hacer? no no ya no 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 Mañana, mañana voy a estar en la Fiscalía, en la Fiscalía de Anita Tarmiento, ya se chingaron, fue la tija, se la voy a poner, chingón, ¿dónde quieren pasar sus mejores días? ¿En una tija de innovación previa o en la clínica detox? ¿Pero no se oye? ¡Dios!